De la mano de BTS y Service Submarina, hoy os presento un nuevo foco de Halcyon, el Flair, que con su hermano mellizo Focus conforman los dos nuevos focos diseñados por la marca que crea tendencia dentro de la iluminación técnica, Halcyon, la marca que todos pretenden copiar. En concreto, hoy quiero presentaros el Flair 5.2 EO Cord, con conexión húmeda. Con una implica de presentación, perfectamente protegido, podemos ver su manual de instrucciones y aquí está, la estrella de momento, el Flair. Su cabezal, muy compacto, permite transportarlo en el bolsillo como sistema de iluminación auxiliar, o portarlo muy protegido cuando lo usamos como elemento principal. Nos ofrece una intensidad lumínica de 975 lumens. Cuenta con un interruptor de tres posiciones, OFF, LOW y HIGH, lo que nos permite ajustar la cantidad de luz y alargar la duración de la batería. Es un superable Gumbachandlet, nos permite ajustarla en cualquier mano o guantes, pudiéndola variar tanto en altura como en amplitud. Continuamos con su impresionante e innovadora batería de litio-ion, que cuenta con una capacidad de 5,2 amperios, la cual nos ofrece una autonomía de 6 horas en posición HIGH y de 15 horas en posición LOW. Para evitar inundaciones, la batería es estanca y la zona de conexión del canister está protegida por dos juntas tóricas. El sistema de sujeción del canister es muy sencillo y seguro, ofreciendo una gran fiabilidad. Por último, el cargador es sumamente sencillo y ligero, ideal para que puedas llevar tus aventuras de buceo por todo el mundo. Gracias por ver el video.